Último día EDC México, edición 2024, décimo aniversario, la noche oficialmente se apodera de el cielo eléctrico y en estos momentos conmigo, con su servidor Andrés se encuentra Anjemi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí en México y pues no lo puedo creer de estar de vuelta acá Nosotros aparte de felices y emocionados por tu regreso a México, estamos con la pila del 100.9 para poder darlo todo en este último día de EDC México Ahora bien Anjemi, no eres ajeno a venir a México, México te quiere, te extrañábamos de regreso, ¿qué podemos esperar de Anjemi durante este último día de EDC? Pues lo que pueden esperar de ese último día seguramente será un Anjemi muy diferente, un Anjemi que va a hacer felices los fans que van a ir a verme Entonces en mi set estarán presentes todos los clásicos que han conocido durante esos años, pero muchísimas edits, pues yo soy conocido por eso, por bootlegs, menchaps, edits y así Muchísimas producciones mías y me estoy yendo más por el estilo del melodic techno, por el estilo del techno, pero con una vibra de EDM O sea, es como que mi set es hablado con micrófono, como si estuvieras viendo un set de EDM clásico, pero en lugar de tocar esto tocó melodic techno EDM Es un concepto pues nuevo, pero vi que muchísimos otros artistas de la música electrónica que han formado parte de la Golden Age de la música electrónica están haciendo más o menos lo mismo, así que funciona Es una verdadera joya, una combinación, un crossover entre estos dos estilos de Anjemi, el Anjemi que era de EDM y ahora el Anjemi totalmente renovado Ahora bien, una pregunta muy importante, ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado en un festival? Lo más gracioso que me ha pasado en un festival Pues creo que las historias más graciosas que tengo me pasaron aquí en México, o sea, por gracioso yo entiendo algo que me da mucha felicidad Pues me acuerdo hace unos años que fui a Aquacolor, un festival en It's Big Il Pan Sí, había una muchacha que me había visto en 2019 aquí en EDC, que me llevó una bandera y su novio se puso a llorar bien machín, o sea, en cuanto me vio me abrazaron Es como que ese plur, esa energía positiva me dio de verdad gusto y estuvo padre Pero de eventos graciosos así, me pasaron un millón por el mundo Pero ahorita es lo primero que me sale a la mente Que se viene a la mente, que aparte justo eso que acabas de mencionar, has tenido la oportunidad de tocar en muchísimas partes del mundo En muchísimos festivales, ¿qué consejo le darías a un artista que está tocando por primera vez en un festival de estos? Ok, yo me pongo en los zapatos de esos artistas que tocan por primera vez, aunque sea en un escenario pequeño, ok Yo me pongo en sus zapatos y me imagino cuando yo tenía, no sé, 18 años por ahí, ¿no? Y me temblaban las manos y estaba muy nervioso y no sé, le aplastaba al botón Q en el deck que estaba tocando y paraba la música Muchas de esas historias graciosas, ¿no? Pero el consejo que yo les daría es estar tranquilos, relajados, de no pensar en lo malo que pueda pasar De solo disfrutar el momento, de disfrutar del camino Porque no es el resultado lo que cuenta, es el proceso, es el camino, es la calle que te lleva a ser exitoso Entonces, tienen que verlo como un paso más, no como el resultado final Simplemente seguir en el proceso y que se siga creciendo Hablando de crecimiento, tienes colaboraciones muy fuertes, tienes canciones muy sonadas Pero si tuvieras la oportunidad de colaborar con algún artista fuera del mundo de la música electrónica ¿A quién escogerías? Pues es que admiro muchísimas personas O sea, en el mundo de la música electrónica en general, me encantaría colaborar con David Guetta O con Tiesto, o con Steve Aoki Y en el mundo del tecno me encantaría colaborar con Anima O con, pues, artistas de ese estilo, ¿no? Como con, pues, hasta con Mau P, está sacando música bien cabrona, bien bonita Me encanta, me encanta su vibra Ese tecaos que encuentra el melodic tecno, que encuentra el tecno, me encanta muchísimo Ahorita es lo que me gusta más Pero yo te diría David Guetta David Guetta Ahora bien, hablando de Anima, se me viene lo primero a la mente, inteligencia artificial La inteligencia artificial está entrando mucho en la producción ¿Tú qué opinas de que la producción entre en la inteligencia artificial ahora? Oye, yo fui uno de los primeros en darme cuenta de que podía ser una revolución para la música electrónica, ¿ok? Mira, yo uso la inteligencia artificial normalmente porque siempre me hacen falta los contactos con cantantes Entonces yo como que escribo mis letritas También a veces con la ayuda de ChatGPT Le digo, oye, necesito una canción de melodic tecno que hable de amor Que tenga como temas del espacio, palabras que... Y me da buenas ideas, pero no son perfectas Entonces tienen que tener la mano humana siempre Entonces me escribo las letras, la canto, luego le pido a la inteligencia artificial que me la haga cantada por una mujer Ok Tengo el demo Y con ese demo, pues se lo mando a las cantantes, a los sellos Y pues a veces la recantan Y pues está... es una herramienta más Tienes que saber cómo usarla También he hecho unos artworks Con la inteligencia artificial de Photoshop bien bonitos Ok Toman tiempo porque, te digo, necesitan siempre la mano humana Pero yo creo que sea una herramienta más Que no reemplace el trabajo del hombre, de un diseñador, de un productor No, absolutamente no De un songwriter, absolutamente no Pero es una herramienta más Eso es una excelente respuesta Porque vaya que a muchas personas les da miedo A otras les da gusto Pero al final del día es una herramienta No, yo creo que el arte no se puede replicar O sea, el hombre El hombre, el toque que le da a cada artista O sea, no sé si viste ese video de Kanye West Que no sabía cómo hacer sonar bien Stronger Sí Su hitazo de los años 2000 Fue al estudio de Timbaland Y Timbaland en dos minutos se la arregló O sea, ninguna inteligencia artificial puede hacer eso No Es el hombre, es el productor Cada productor tiene su sazón Exactamente Ahora bien ¿Qué podemos esperar de Jamie durante este 2024? Pues seguramente mucha música nueva Estoy armando muchísimos bootlegs Muchísimos remixes Y muchísimas producciones originales Como te había dicho antes Estoy yéndome más por la vibra del Melodic Tecno Es lo que me gusta De hecho, abrí un nuevo subproject Se llama Gemina Voy a sacar otro sello donde sacar un poco de todo Que se llama Enigma Enigma Y si tú te das cuenta Gemina es Anjemi con las letras al revés Sí Y Enigma también Ahí ya chequen a Anjemi Su juego de palabras Barras, barras, perfecto Última pregunta Fuera del mundo de la música ¿Crees en los aliens? Absolutamente sí Es imposible que somos solos Y ahora, bien ¿Crees que ya están entre nosotros? Me van a funar cabrón Pero yo creo que sí Ya están con nosotros Ya están echando el rave Y seguramente van a estar viéndote Durante este cierre de Idis y México 2024 Pues ojalá que sí Y el Anjemi en la casa Yo soy André Y estás en Bitsy 1.9 Toros Music Los amo, chao ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!